Ahí está el chacho, cuando para Mario Gesson ya en el catch and shoot, lanzando y anotando, y este sigue de dulce, otro triple, este para Super Mario Gesson ya. Y ya es un 3 de 5 desde la línea, 6.75 para el Real Madrid. Partido igualado en los primeros minutos, a partida hay mucho acierto en el equipo blanco, a la media vuelta, Mario Gesson ya que sigue anotando en esta ocasión de 2 para poner el 32 a 15. Amenazó en el triple a punto de cometer pasos, Mario Gesson ya que roba ese balón, ahí está con Brople Gesson ya, en el Eurostep anotando contra el Cristal y no era fácil porque delante tenía Brople más puntos para Gesson ya. Sergio Rodríguez para Gavirec a la esquina, Gesson ya que se va hacia un lado para él mucho más cómodo y la facilidad que sigue teniendo en el triple está tremendo, en un momento muy dulce Mario Gesson ya. Que Endoye sea un jugador de perfil distinto al que tiene Felicio. Gesson ya en el triple anotando Mario Gesson ya, otro más para él. Luis Costa después se dejó el balón, vaya lo que acaba de hacer Mario Gesson ya para el Chacho. Hoy este con Fallan Cosser, ahí gustándose al Real Madrid Gesson ya en el triple, otro más para Mario Gesson ya. Es el cuarto, 4 de 5 para Mario Gesson ya, ya se va a ser morator del encuentro.